Con pitones bien grandes, pero esta sí que me impactó. Este cuate lo que quería era romper el hielo para poder hacerle la entrevista al brother. ¿No se dieron cuenta? Para los huevos. Para la flema. Unas sentaditas. No manches. Una chava que venía atrás, pero venía a su esposa. No se puede vestir así porque entonces la gente choca. Yo sí sí choco, yo sí sí choco. Fíjate. Ahí viene el juez. ...del autobús y ahí van, le pasa por favor al chofer y ahí le va pasando la gente. Claro. Como la mosca en la pecera, ¿no? La famosísima mosca en la pecera. O a lo mejor son como los trabajadores que están todo el tiempo en la oficina. ¿Cuál fue el colmo? ¿Cuál? Que les puso a todos tickets por ir a exceso de velocidad. ¿Qué le dices? Yo ya dejé de pasar la cara. ¿Cómo hace la vaquita? ¿Cómo hace la vaquita? Miau, miau, miau. Oye, yo creo que así pasa con los hombres que no nos entienden a las mujeres, ¿no? Cuando decimos que no nos pasa nada, es que lo que queremos es que nos consientan. No me pasa nada, te pasa todo. Y el hombre tiene que entender. ¿Qué crees? ¿Qué tiene su texto esto? Ah, ok. Estúpido, estúpido. Ven, abrázame, haz todo lo que quieras. ¿Sí será? La señora viene fogosa hoy, ¿verdad? Pues viene baby dog, hermano. Es el venido. Cuando el que introduce no es bien recibido, anda. Eso es lo que se merece. La pinza. La pinza. ¿Aplica la pinza? ¿Aplica la pinza? Hay unos que tienen dientes ahí. Estaba soñando que se estaba dando un revolcón maravilloso con la esposa de uno de ellos. Y por eso, por celoso, lo fueron echar al barranco. Esto nos demuestra que por cada lista hay un montón de idiotas. En este caso, dos. Y por cada rico hay uno que otro pobre. Que se queda sin salchicha, pues. No, por eso. No leyó sus... No leyó las letras chiquitas. No leyó las letras chiquitas. Las chiquititas donde te dan en la madre esas. No las vio. Oye, pero... ¿Qué te llevaste, mijo? Con unos ocho. Es que la pidió picante. Oye, estos panes han de estar re tepicosos. ¿Por qué? No por las salsas, sino por todos los aguijones que tienen ahí, mira. ¡Oye!